También pedirle que nos amplíe un poco sobre esta otra investigación muy, muy fuerte que viene mucho a colación del juicio a Genaro García Luna. Han estado muy callados los calderonistas en estos momentos. El mío Felipe Calderón casi no tuitea ahora que se está realizando este juicio a Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este y en Nueva York. Y hay que mencionar que alrededor de todo esto estaba también la parte de la corrupción, no solamente el apoyar a los cárteles del crimen organizado, sino ese pues ese enriquecimiento ilícito que presuntamente ocurre en el sexenio de Felipe Calderón. Desde ayer se planteaba cómo es que hasta tres millones de dólares pudo haber recibido mensualmente Genaro García Luna. Y esto lleva mucho la atención con algo que usted publica ahí en Contralínea. Estos casi seis mil millones de pesos que Felipe Calderón habría jineteado durante la extinción de la muy injusta extinción de Luz y Fuerza del Centro. ¿Qué nos puede decir sobre esto, maestro? Sí, este es un trabajo, una investigación que hizo Nancy Flores en Contralínea, utilizando estos mecanismos de solicitud de información a la Secretaría de Hacienda. Porque ¿qué es lo que se hacía en gobiernos pasados? El Congreso autorizaba el presupuesto público que debería destinarse a cada entidad, a cada Secretaría de Estado, a cada dirección general o para estatales, para las obras, la compra de bienes y servicios, el gasto que tenía cada dependencia. Este presupuesto no se respetaba. Se calcula que alrededor del 70% de todo el presupuesto federal era desviado a otras causas y motivos. No digo que se robaran ese 70%, que tampoco lo dudaría. Sin embargo, se desviaba para lo que quisieran los secretarios de Estado y, por supuesto, el presidente de la República. Y este es el caso de la investigación de Nancy Flores, que también me parece extraordinaria, en donde ella está descubriendo varias dependencias de gobierno que solicitaron recursos a la Secretaría de Hacienda o autorizaciones para desviar parte de su presupuesto a supuestos fideicomisos, en donde era entregado o era supuestamente canalizado para diversos problemas sociales. Uno de ellos fue lo de la guardería ABC, que, como sabemos, esta terrible tragedia en la que estuvo involucrada la familia de Felipe Calderón, Margarita Zavala y sus primas, porque eran los beneficiarios para obtener guarderías y, a través de las guarderías, obtenían parte de sus guarderías públicas en diversas partes del país, o en todo el país, y obtenían presupuesto público que era utilizado para beneficio personal. Es decir, el gobierno financiaba estas guarderías privadas, que tenían parte de la familia de Margarita Zavala y otras personas, amigos de la casa presidencial. Entonces, este dinero había sido desviado. Lo mismo pasa con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Cuando se da en el gobierno de Felipe Calderón este golpe brutal de ocupar la Compañía de Luz y Fuerza y pasarla a la Comisión Federal de Electricidad, era con el propósito de dar un golpe de muerte al sindicato de trabajadores electricistas. Esto, con el propósito, pues porque era un sindicato de 44 mil trabajadores muy activo y este golpe, pues era prácticamente para que dejaran de estar molestando, de estar dejando, exigiendo sus causas justas al gobierno federal de Felipe Calderón. Al hacer esto, él pide al desaparecer o al cancelar la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y en consecuencia desaparecer al sindicato, que por supuesto no ha desaparecido todavía, sigue vigente. Bueno, al desaparecer este sindicato, a este grupo de trabajadores de 44 mil personas, solicita esta cantidad de miles de millones a la Secretaría de Hacienda para que se entregara supuestamente a los trabajadores en forma de liquidación. Bueno, todos sabemos ahora la historia que estos trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro no recibieron su liquidación en aquel momento. Entonces la pregunta es, ¿dónde están estos más de 6 mil millones de pesos que Felipe Calderón pidió para la cancelación, anulación o desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y la supuesta liquidación que iba a hacer para los trabajadores electricistas? Esto no se dio y bueno, es otro de los pendientes. Pero no solamente es el caso de las guardarías ABC, Compañía de Luz y Fuerza del Centro, también están las Secretarías de Desarrollo Social. Hay varias Secretarías de Estado que están en esta misma situación y vamos a ir publicando cada dependencia del gobierno, que en el gobierno de Calderón solicitaron dinero extra o distinto, desviar el dinero del presupuesto para intereses que hasta ahora se desconocen. Se conoce el origen del dinero, que es presupuesto público, pero no se conoce el destino, ¿dónde quedó? Porque nunca fue para las causas argumentadas por Felipe Calderón y sus entonces secretarios de Hacienda, porque tuvo varios secretarios de Hacienda. Entonces, aquí hay un caso de corrupción de miles y miles de millones de pesos. A costa de los trabajadores, como bien lo menciona Maestro Miguel Vadillo, le ruego que nos permita hacer una pregunta más, le pido al equipo...